El alcalde por arena del municipio de Coatepeque, Jorge Alberto Rivas, su consejo municipal, un síndico, el tesorero, el jefe de la unidad de adquisiciones y contrataciones y quienes ejecutaron obras, fueron detenidos en un operativo por supuesta malversación de fondos y peculado en proyectos municipales. Se ha determinado con prueba fehaciente que se pagaron obras inexistentes y en ese sentido el mensaje contra la corrupción es claro, no vamos a parar de buscar a los corruptos y no vamos a parar de procesarlos. En al menos 25 órdenes de captura que giró el Ministerio Público también figura el exalcalde de Santa Ana en el periodo de 2015 a 2018, Mario Moreira, ahora considerado prófugo de la justicia. El exalcalde de Santa Ana, Mario Moreira, es uno de los fugitivos y esperamos poder capturar. Él fue uno de los contratistas que quiso aparentar que habían obras que se habían realizado pero fueron inexistentes. Los partidos políticos son conscientes que sus filtros no son suficientes para saber quién podría cometer actos de corrupción en el futuro, sostienen que se pueden mejorar y así proponer a personas idóneas a los cargos de elección popular. Ningún partido político manda a sus correligionarios ni a robar ni a ser corruptos, por lo tanto este es un tema eminentemente de responsabilidad personal del funcionario público. Como todos los partidos debemos de afinar los filtros para que ninguna persona que tenga indicios de corrupción sea reelecta o sea nuevamente candidato. Si se pone exigencia a cada fuerza política no nos veremos incluidos en esos procedimientos que los funcionarios electos resultan ser tan delincuentes como los que no lo son. Entonces eso quiere decir que los procedimientos son muy vulnerables. La fiscalía todavía no brinda más detalles acerca de este caso, lo cierto es que los detenidos deben ser trasladados a los tribunales judiciales en un margen de 72 horas.